Soy Daniel, en esta ocasión hablaré de un tema que duele pero es un homenaje al gran Luis Alfonso Mendoza Si, ayer falleció, sin embargo queremos rendirle aquí a Daniel Velázquez Celoso un pequeño homenaje Así es, recuerdo cuando venía de la escuela y era a las 7 de la tarde, 7 y media Y lo escuchaba con su voz riéndose de muchas cosas, como el caso de Ay Caramba Luego en las noches salí en el hormiguero MX y hacía una voz de las hormigas También hablar de algo muy importante, de que marcó la infancia de muchos con la voz de Gohan Gohan adulto, Gohan místico, si vas a Youtube y ves cuando Gohan pelea con Dispo Y vas a ver todo lo que dice, los diálogos te dan ganas de llorar O cuando Gohan pelea contra Goku en el episodio 90 O simplemente, vámonos con Sheldon Cooper, si, cuando este, pues, da su discurso de premio Nobel Te quiebra el alma, puedes escuchar, pues, su voz Y saber que en Joven Sheldon, él ya no dirá las anécdotas O que en el arco de Moro, a pesar de que Gohan tendrá protagonismo, él no será Pero te dejo en esta ocasión, 5 personajes que recordaremos Luis Alfonso Mendoza Número 5, Conde Pátula Así es, desde inicios de los 90, este señor, este actor, a finales de los 80 Ya estaba incursionando en el doblaje, por ejemplo, como Jake de Alf El chico Ocmonic, que, pues, era, pues, amigo de Alf 4, Leonardo de Tortugas Ninja Así es, fue partícipe de esta gran serie y caricatura de las Tortugas Ninja Número 3, era de las voces actuales del gran Box Bunny 2, Sheldon Cooper 12 temporadas, siempre fue la voz de Sheldon Sin embargo, también en Joven Sheldon, era el que daba la entrevista con la voz de Sheldon Y número 1, Gohan Con el que crecimos muchos Sabemos que Dragon Ball es de las mejores series, caricaturas, animes De todos los tiempos, y él fue un partícipe Que en paz descanse este gran Luis Alfonso Mendoza Que era hermano de Ricardo Mendoza Conocido en el doblaje por Yamcha Suscríbete, dale like Y gracias por haber visto mi homenaje Pequeño y humilde sobre este gran actor de doblaje El gran Luis Alfonso Mendoza Adiós